Judith Gise nos dio un adelanto de lo que hoy la gente va a poder disfrutar de una manera solidaria de estas ollas populares que realmente hay que decir son unas ollas tremendas que se están realizando en gran parte del territorio nacional. Es así, Colexa anda de recorrida y nos va a mostrar un poquitito más de las imágenes de lo que se comparte hoy en esta olla que va a beneficiar a muchos que van a poder disfrutar un poco de este sabor increíble que está desde temprano. Es que el plato de comida caliente uno no olvida nunca en una etapa de necesidad, vos le podés brindar cualquier tipo de beneficios, pero ese plato de comida caliente, eso uno no lo olvida, ante una necesidad es increíble. Te reconforta el alma esa comida, ¿verdad? Así que Judith, ¿cómo andamos por ahí? Ya estás en la recorrida, o sea, ya estuviste haciendo un adelanto, ¿verdad? ¿Cómo sigue la cosa? Más detalles con respecto a esta gran olla popular que se está preparando todavía, está en fase de desarrollo aquí en el barrio de J. Augusto Saldívar. Miren ustedes lo que es la parte del frente, cómo prepararon los chicos. La distancia a la silla. Este gran gesto solidario para que la gente pueda llegar y retirar sus platos. Pusieron primeramente las sillas separadas para que puedan por turno ingresar a este sector, o sea, que venir hasta este punto donde no solamente se los va a desinfectar, sino que también se les va a dar información con respecto a los cuidados que se debe tener en cuenta. Se va a hacer la toma de presión, la toma de temperatura también. Bien, acá está el cartelito, lo pongo mejor, ¿verdad? Esto se va a hacer, este es el protocolo que se tiene que cumplir para que finalmente la persona que viene con su plato, con su olla, pueda retirar un número, porque se va a hacer por orden, para no aglomerarse entre todos acá, que es lo que se quiere evitar precisamente. De ahí van a venir acá. Mira un poco esto que prepararon, son súper creativos los muchachos. Y se nota porque pusieron estos espacios para que cada uno venga acá y pase su olla. Pase su olla, pase su plato y así se les pueda servir y mantengan la distancia pertinente, ¿verdad? Le quería mostrar más un poco acerca del proceso, ¿verdad? Una organización genial. Para que finalmente, sí, súper creativos, súper creativos y trabajadores. Es un grupo de vecinos, hay que mencionar eso, no hay ningún interés por detrás, más que solamente el de ayudar. Quiero hablarle al señor David acá, que es el que está encabezando a este grupo acerca de lo que están haciendo. Porque, sí, Capísimo, así como su gente también, porque el trabajo no es solamente hoy. Ya desde hace varios días se tuvo que construir primero la olla y todo. Un poco, David, ¿cómo te va? Todo bien, así es. El trabajo que estamos realizando, todas estas personas trabajadoras y donde aprovechar y felicitarles. No, fue desde el día cero, como se dice, es el comienzo de esta difícil situación, ¿verdad? Y ya también, esto ya lo hemos realizado hace ocho días atrás, algo relativamente parecido a esto. Bueno, ¿cuántos kilos están preparando de comida para hoy? La olla tiene capacidad de más de 3.500 litros. Calculamos que vamos a llegar a más de 7.000 platos, ¿verdad? Tenemos más de 200 kilos, 300, si no me equivoco, de menudencias y verduras, son como 700 kilos de verduras, personalmente, que se puso papa, tomate, locos, persona. Entonces, aparte de eso, tenemos también allá lo que es el asado con abundante. Y se puso allá de fondo, ¿también van a preparar un asadito para la gente? Así es, que no es tanto, ¿verdad?, como este son 180 kilos de asado, un poquito más, ¿verdad?, que vamos a estar también entregando a las personas un porción por persona, ¿verdad?, pero el caldo a base a como quieran. Ahora, con respecto a la carne, ¿cómo hicieron para conseguir? ¿Fue una donación, una gestión de ustedes? ¿Un ovillo, verdad? Con un amigo también, que quiero también aprovechar y agradecerle a Evans, Benítez, hablábamos, ¿verdad?, y conjuntamente dijimos para tratar también de esa manera, palir un poco esta situación, pero a la vez también hicimos memoria de su papá y de mi papá. Entonces, hicimos unas cuantas colaboraciones, también otras personas que nos ayudaron y carneamos un ovillo, donde acá también los muchachos estaban trabajando arduamente, estamos desde las 4 de la mañana. Bueno, ahí está, para que ustedes tengan una idea de la preparación, de cómo se organizaron para poder finalmente cumplir con la gente que está necesitando en esta época tan difícil, compañeros de la audiencia, hay que destacar estos tipos de actividades, porque me decía acá, don David, desde el momento en que ya se declaró la cuarentena estricta, ya estábamos pensando en juntarnos y ayudar, y hoy finalmente se puede concretar esta gran olla popular, en todo su sentido, ¿verdad?, porque impresionante el tamaño de la olla, la gente que pasa, mira hacia acá, qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad?, Entonces, para que quede claro, es una olla popular, es un acto solidario por parte de este grupo de personas que, desde las 4 de la madrugada, reitero, están trabajando hoy, ¿verdad?, para finalmente poder cocinar. Acá Caldobá tenemos, pero en el otro sector hoy vamos a tener también un poco de asado para la gente, ¿verdad?, o sea que hay diversidad en los platos también, y ya les mostraba cómo se organizan. Acá están las guapas cocineras, que están también encargándose de picar las verduras. Ese trabajo sí que es arduo, don David, ¿verdad?, porque hay que picarle todo un poco. Por eso, una vez más, quiero felicitarle a todas estas personas que están acá, madres de familia, amigos, compañeros, ¿verdad?, que desde las 4, no solamente las 4, o sea, estuvimos hasta las 2 de la mañana, algunos hasta las 3, y luego las 4 ya estuvimos nuevamente acá en casa, ¿verdad?, donde la gente ya estuvieron a puro pulmón, como se dice, ya trabajando otra vez, ¿verdad? Y pensaron en todo, porque veo que ustedes están dividiendo a los trabajadores allí del sector del fuego, con la gente que está de este lado y así. Y acá tenemos, es prohibido el ingreso de otras personas, ni aunque estemos nosotros, ni yo tengo prohibido el ingreso ahí donde está el tema de la olla. Ellos son responsables, 4 cocineros más 2 personas que están poniendo la leña. Entonces, porque el tema de la comida es muy delicado, entonces, con más razón sí estamos haciendo para muchas personas y hay que cuidar todos los detalles. Don David, un dato muy importante, que seguramente la gente de Saldívar está esperando saber a partir de qué hora pueden venir a retirar. Nosotros, a partir de las 11 y media ya tenemos previsto, en realidad, también nosotros va a haber un grupo de personas donde ya en 4 asentamientos tenemos coordinado con esas personas representantes de dichos asentamientos, donde se va a llevar en olla, se le deja, se le pone en su olla, perdón, y ya volvemos. O sea, que ustedes también se van a encargar de la distribución. Así mismo, esa es la idea principal. La idea es, tratamos de cuidar todo lo que es el tema de aglomeración, pero a la vez también lo que menos queremos es que vengan mucha cantidad de gente, llevar nosotros y tratar de tipo delivery, que ellos después vayan repartiendo a la familia. Se entiende, ¿verdad, querido Chiche y Gisela, acerca de cómo van a proceder para la distribución? O sea, que esto nuevamente lo van a distribuir en otras ollas, ¿verdad? Y van a llevar a los barrios para que se encarguen los de la comisión vecinal para hacer finalmente la distribución. La verdad es que un lindo gesto, hay que destacar, y cómo trabaja esta gente para poder ayudar en esta época tan difícil. Mirá que ya hemos visto varias ollas populares solidarias desde que empezó la cuarentena, ¿verdad? Y me animaría a decir que esta es una de las mejores organizadas y la que más platos va a estar entregando, porque 7.000 platos es una cifra altísima de personas beneficiadas que hoy van a tener un plato de comida caliente. Un plato de comida caliente en esa olla, esa olla que fue preparada esta semana nomás luego para esta gran reunión popular, donde van a estar juntando todos los ingredientes para ese caldo abajo. Sí, sin desmeritar, por supuesto, a la gente de los barrios que están haciendo lo posible también para ayudar a sus vecinos como pueden, pero sí también nos pareció muy importante mostrar la forma en cómo este grupo de personas decidió organizarse, ya que tienen también la posibilidad de poder hacerlo con las colaboraciones, también con la infraestructura, porque tienen un patio enorme para poder finalmente hacer esto de tal manera como le estaba mostrando a usted. ¿En cuánto tiempo les llevó a usted construir esta olla, don David? Y aproximadamente 6 a 7 días. Quería destacar también algo justamente de lo que sé que quería aprovechar también. Esto también es un pequeño homenaje a todas aquellas personas que en distintos barrios de nuestra ciudad están haciendo la olla. Entonces, acá no es como no una olla más grande, no, acá lo que... No, 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 no. No, acá es un homenaje también a todas esas personas que, como también nosotros en varias oportunidades lo hemos hecho en distintos barrios desde el día cero, como se dice. Entonces, acá en Jotabusto hay millares de personas que están haciendo en cada barrio, que están el que menos tiene estar haciendo acá en Jotabusto y así como en Jotabusto en distintos barrios de nuestra ciudad. Y eso... Qué emocionado, don David. ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando ve el resultado de todo lo que prepararon? Bueno, como pueden notar, usted se emocionó acá de nosotros, don David, pero no es para menos. Porque también lo están haciendo en homenaje a personas muy importantes para ella, en memoria, precisamente. Y entonces se da esta situación, una mezcla de emociones, ¿verdad? Porque por medio de esta situación difícil, la pandemia, la gente que necesita que viene a pedir un plato. Y bueno, todo el trabajo arduo por detrás para poder lograr esto que lo están viendo ustedes, ¿eh? Ahí está, la gente también mirando acá, sacándole fotos para poder registrar este momento. Don David, ¿un poco mejor? Sí. Fuerza para David, ¿eh? No se lo puede hablar, don David, se le entiende ahora, pero queremos seguir mostrándole. Acá está, en proceso el caldaba, esto va a ir acompañado de esta mandioquita calentita que, mirá, le pusieron una estufa para poder mantener, chiche. Calentito para que se pueda entregar el plato. A ver, como más de 500, algo así me explicó, don David, 500 kilos de mandioca, me explicaba. ¿Verdad qué prepararon? ¿Qué pusieron ayer? Sacrificio enorme. Y hoy ya está listo. Y de este otro lado, estamos viendo que están poniendo la carne, el novillo que mataron exclusivamente para esta olla popular de hoy aquí en J. Augusto Saldívar. Barrio Coellú, reitero esto. Bueno, ahí está, 7000 platos es lo que van a estar preparando. Realmente, felicitaciones para todos los que están acompañando esta logística y esta cantidad tremenda de voluntarios, porque todos están siendo voluntarios, están dando su tiempo. Hoy podría llegar a ser un día libre para ellos, teniendo el día del trabajador en plena jornada de feriado, pero están ahí, trabajando, cocinando. Desde las 4 de la mañana te dijo Yudi que están trabajando, ¿verdad? Es lo que dijo David. O sea que desde las 4 empezaron a cocinar, Chiche, pero hasta las 2 de la madrugada estuvieron ellos poniendo todo a punto. Por ejemplo, la leña ya dejaron todo acá cerca, le pusieron acá todas las divisorias con la cinta perimetral para que puedan hacer las distancias establecidas. Sí, el toldo que hicieron para las personas, para las señoras, las cuñas guapas que están acá cortando las verduras. Mira, ya están corriendo de mí, pero quiero hablar un poquitito, ¿verdad? Un ratito nomás. Bueno, bueno, ahí está entonces. Pero ahí le mostramos la forma en cómo se organizaron para poder trabajar hoy finalmente. A las 11 y media van a empezar a distribuir, compañeros. Bueno, ahí está el horario que ya acaba de mencionar Yudi para empezar a llevar, obviamente, sus elementos para poder llevarse parte de este alimento en la gran olla solidaria que están presentando en J. Augusto, Saldívar. Así que, felicitaciones. Felicitaciones para David y para todas las personas que estamos viendo en pantalla. Yudi, muchísimas gracias, ¿eh? Que fuiste hasta J. Augusto para poder mostrarnos en imágenes y hacer estas entrevistas en esta jornada solidaria. No, por favor, le agradezco acá donde ve que ya nos está invitando tortillita, ¿verdad? Porque es un horario grande, la gente está con todo este dolor acá, ahora ahí tenemos que desayunar. Gracias, que pasen bien, compañeros. Gracias, igualmente, J. Augusto. Feliz día para vos y para todo el equipo. Y esto tiene un enorme esfuerzo, eso implica esfuerzo, no solamente en lo económico, en aportar todo lo que se tenga que cocinar, sino también a toda esta gente que está ayudando, está cocinando. Sí. Y esto es valorable desde todo punto de vista. Siete mil platos es muchísimo. Y en memoria de dos personas, entre ellos el papá de David, que ayer hablaba con nosotros en una comunicación vía Skype y que ahora estaba siendo entrevistado por Judith, realmente es loable. Y demuestra el gran corazón solidario que tienen los paraguayos ante una etapa de necesidad que nos toca a causa del coronavirus. Bueno, señores, 8 y 33.